Hay puntos que influye un poco porque, bueno, yo tengo mi familia, tengo mis hijos y a veces siento que por ahí los puede, digamos, afectar un poco a ellos. A mí yo ya estoy acostumbrado de tantas cosas que se dijeron, que se inventan todas las semanas. Y si pierde Barcelona es culpa del Quito, si gana Barcelona es culpa de los demás. Siempre es la culpa de mí. Pero Liga, acá contrataron a un jugador de 39 años y trajeron experiencia. Independiente tiene a Pellerano, tiene 41 y es el mejor del mundo. Y Quito tiene 37 y es un choro, un ladrón. Yo no, estoy bien teniendo. Pero bueno, estoy acostumbrado. La verdad que no trato, o sea, no escucho demasiado lo que se habla afuera porque sé que me puedo influir en contra. Simplemente me entreno a la parte de mis compañeros lo mejor posible, trato de ser uno más. Me toque o no me toque jugar, siempre intento dar lo mejor. Después obviamente el tiempo se encargará de sacarme en algún momento, pero hoy estoy bien. Tengo la posibilidad de seguir compitiendo. Creo que a lo largo de estos cuatro años que estamos con el Beto, más allá de todas las cosas que han pasado. 2020 fuimos campeones, 2021 jugamos semifinales de Libertadores. Que obviamente siempre uno quiere lo máximo que haber ganado, pero bueno, estuvimos entre los cuatro mejores de América. El 2022 volvimos a jugar una final y este año estamos peleando, estamos primero. Entonces, a veces uno escucha cosas afuera que no vienen a la realidad y duele, molesta. Pero nosotros estamos como familia, estamos unidos, junto con ustedes y con la gente que va a venir mañana. Que siempre nos apoya, como se lo dije antes. Y no hay que salirse de eso, no hay que escuchar, no hay que contaminarse de las cosas malas porque al fin y al cabo no les favorece al club, que es lo más importante.